Humberto Petrica, presidente de la Sociedad Civil de la Universidad Santa María, constructor y empresario de origen italiano, informó hoy en el evento Venezuela País de Oportunidades, celebrado en el Gran Salón de la institución, que había cancelado el pago total de 30 millones de dólares por 136 unidades de maquinaria pesada que servirán para la construcción en Venezuela. Asimismo, comentó que realizó la compra sin dólares preferenciales y que eso no lo detendrá para seguir en su apuesta. Y puntualizó que nunca perteneció a alguna tendencia política, que su única visión siempre ha sido trabajar e invertir en Venezuela y la considera un país de oportunidades. Además, hizo un llamado a todos los jóvenes venezolanos para que no abandonen el país, asegurando que conoce estudiantes que emigran con su título en mano y trabajan subempleados en lavado de carros o como personal de seguridad sin ejercer su profesión. Para ver TVNoticias.com, Casey Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.